¡Tapuatú, chacaday, huelcurucho, penado, pirones, amú! Matará, matará, Pinalca Matará, Pinalca, matará, Pinalca No es contigo, es lo que he hecho mal Argentinos juegan hoy con estudiantes en La Plata Hoy digo porque ya es lunes Ya es lunes, exactamente Y otra cosa, que bien Fabri Que no se tentó Alejandro con la polémica Y dijo, pará, no, no mezclemos De que uno grite, el otro no grite Me pareció del equilibrio natural que tiene Alejandro Que uno sea educado y que el otro grite O sea, no iba a gritar placente de ninguna forma Yo quiero decir solamente y no entrar en debate A mí, a mí me da vergüenza Caruso Lombardi Pero me da vergüenza, me da vergüenza ajena El tipo ese Caruso tomó, ahí hubo un problema Caruso fue el que determinó la salida de los jugadores Y los dirigentes Él dijo, yo no me voy a hacer cargo Yo no quiero más a este, a este y a este Igualmente vamos al fútbol Propiamente dicho Placente no estaba jugando Y Matellán y Garcelo estaban haciendo muy mal Tampoco es que sacó a, viste, a Backenbauer Después Caruso no tiene que engancharse en esta Caruso, viste, es un mecha corta Y sale a decir barbaridad Se tiene que calmar Cuando hablaba del socio, hablaba de Claudio Zahín Con quien Caruso se peleó en Ñuls ¿Qué partido tiene argentinos hoy? En la plata, el cuadro del sincha Caruso El estudiante viene levantando Viene mejorando el estudiante de la Si se dejan Racing, Godoy Cruz Y ya le doy un elogio a Palermo Porque Godoy Cruz ha hecho una muy buena campaña Sin resultado final todavía Muy buen trabajo de Palermo Sin tanto presupuesto tampoco, ¿no? Una ensalada con dos limones Exactamente, pero juega lindo, juega bien Y dan ganas de verlo Godoy Cruz Bueno, ¿lo vemos? Es equilibrio Total No, entonces El menos queben Granue Cruz Yo que creo No sé si te olvides